El agua se perdía por fallas en la conexión o por el mal estado de las mangueras de la compañía de bomberos. Es sin duda una realidad que afrontan los hombres de rojo que hasta hoy no tiene solución. Esa es la realidad de los bomberos, realmente, esa es la realidad de los bomberos. No podemos pedirle muchas cosas porque esta es la realidad. ¿Qué pueden hacer ellos ante una falta de ayuda de parte de nuestras autoridades para poder solucionar este problema? Yo pienso que esas mangueras tampoco no son adecuadas. Como para un diseño, a mí, son delgadísimas. No son adecuadas, pero se tienen que, como dices, se la tienen que generar. Mira cómo sale el agua también ahí, Ramírez. Vamos a ver, vamos a ubicarnos bien porque van a jalar las mangueras hacia adentro para poder, ahí están tratando de ajustar. El calor se siente. El calor se siente. Bueno, ahí estamos viendo que el agua se está saliendo por una de las mangueras en gran cantidad. Agua cada vez se necesita para poder apagar el fuego. Ahí está el teniente Fernando Parodi dando las indicaciones. En la zona donde todavía el fuego está vivo. Vamos a ver, nos están pidiendo que las personas salgan fuera de este lugar. Cuidado. Podemos caer, peón. Acá es peligroso. Pese a que se controló el fuego en el frontis del segundo piso, todavía permanecía en la parte posterior. Cientos de personas seguían observando, mientras que algunos con su celular tomaban fotos de lo que sucedía. ¡Gracias! 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 El jefe de la compañía número ochenta de Chancay, Aldo Dulanto, ya estaba en este lugar para coordinar y dirigir la labor bomberil. Aldo, un momento, Aldo. ¿Está controlado ya todo? Está controlado, pero no está extinguido. Todavía falta verificar los puntos que tengan. ¿Qué falta verificar, por ejemplo? Verificar la existencia de brazas o recodos donde todavía pueda volver a encenderse. Estamos viendo la estructura, si está a punto de colapsar o no. Por eso es que es peligroso que no se acerque nadie. ¡Suscríbete al canal!